Mauro Leña pa'l carbón Se venía el Depor Y se venía y se venía Che ve de bombón El Depor Maldonado con un remate rasante Violento cruzado Federico Ramos Deportivo Maldonado Uno Peñarol cero Leña pa'l carbón Fútbol Centenario Golazo de Ramos Abre la cuenta Deportivo Maldonado Aquí en el domingo Urgueño Miguel Lo decíamos Lo dejaba venir Peñarol Dormido Adormecido el carbonero No marca nadie atrás Peñarol Hace flan la defensa Es un flan la defensa del carbonero Hace agua atrás El equipo de la Riera No la veía por ningún lado Peñarol Marca la superioridad que marcaba en la cancha Ahora en el Tanteador Gana el Depor Uno a cero merecido resultado aquí en el campus Ya. Urguilibra Un aplauso Tú Última Tom Alabama U